Alex Senator continúa publicándose en España, eso es una muy buena noticia y hace no mucho tiempo nos han llegado sus aventuras números 11 y 12. De ellas vamos a hablaros y también escucharemos una mini entrevista con el gran Jacques Martin. Bien, espero que disfrutéis de todo el conjunto y deciros que yo soy Marcos Ordóñez y esto es Comics 21. Gracias por ver el video. Valéry Mangin, la guionista de Alex Senator, crea Marcos Ordóñez. Vamos a ver el video. Vamos a ver el video. Un video clásico con gran habilidad y maestría, acercándonos a los escenarios con un nivel de documentación y detalle extraordinarios. El color, realmente brillante y obra de Jean-Jacques Chanot, acaba de rematar el conjunto con un acabado gráfico de muy alto nivel. En El esclavo de Corzabat, Alex se encuentra en Asiria y es raptado por un jefe parto, que busca oro para declarar la guerra a Roma. Alex deberá guiarle hasta el tesoro de Corzabat para lo que deberá recordar el camino que ya conoció en su juventud cuando fue esclavo en esa ciudad maldita. En El disco de Osiris, Alex está en Egipto para ayudar a Enak, que está en enfermo. El único remedio para su mal se encuentra en la Atlántida. Los sacerdotes del Nilo les indicarán la ubicación de la puerta del reino atlante y a cambio Alex deberá traerles los huesos de los huesos de Osiris, enterrados hace milenios en la Atlántida. ¿Usted creó el personaje de Alex? ¿Ya lo tenía en la cabeza? Bueno, cuando Raymond Leblanc me pidió que creara un proyecto original, me dio unos días para presentarle todo. Yo lo inventé en 105 minutos. Alex nació gracias a mis lecturas, a mi gran interés por la antigüedad. A los 15 años yo ya era un apasionado de la historia. Y Alex apareció muy pronto, en cuestión de días, y en unos meses le di forma antes de debutar en Le Journal de Tantan. ¿Cómo nació Alex el Intrépido, la primera aventura del personaje? Bien, yo di una página, la primera al Journal, y no tuve noticias del editor durante semanas. Me fui de vacaciones a Le Vogue, y me llamaron por un telegrama. Fui a Bruselas y me comentaron que mi primera página no les gustaba demasiado, porque tenía mucha inspiración de Ben Hur. Danos tu like, suscríbete y toca la campanita, así podremos avisarte cada vez que haya un nuevo vídeo disponible. Déjanos tus opiniones en los comentarios. ¿Cuáles son tus cómics de romanos favoritos? Gracias por ver el vídeo. ¡Gracias!